Este viernes 1 de julio la empresa de servicios públicos de Aguachica ubicó su punto de atención en la calle Quinta con Carrera 24 frente a la Olímpica con la implementación de su estrategia comercial Soy Vital para la ESPA. La estrategia comercial que se implementó es un minuto para mercar con la ESPA, la idea es invitar a todos los usuarios y suscriptores de la empresa de servicios públicos a que se acercaran y pagaran el servicio de acueducto y alcantarillado, pues teníamos un dummy como tal y ahí se iba a hacer el sorteo. Lo que queremos como empresa es incentivar a esos usuarios a que se coloquen al día y pues de alguna forma felicitar a esos usuarios que realmente van al día. De pronto pues un incentivo como ya lo había dicho para que ellos pues permanezcan así. El ganador pues simplemente pues tomaba el carrito de super almacenes olímpica y podía recorrer los pasillos de la Olímpica obviamente pues para escoger lo que quisiera obviamente en víveres. Los usuarios que realicen sus pagos totales o parciales con abonos de 50 mil pesos pudieron disponer en el punto móvil de atención una copia de su factura cancelada y participar en el incentivo un minuto para mercar con la ESPA. Bueno, en la empresa siempre hemos estado rebajando los intereses y cuando el usuario es tarifa fija pues tiene un beneficio de ley adicional. De igual forma con los usuarios las actividades de recuperación de cartera que se están realizando en todos los barrios. Nosotros siempre pedimos el 30% del valor de la deuda pero el día de hoy estamos aceptando abonos desde 50 mil pesos. Diciéndoles pues obviamente los usuarios que si llegamos hasta el barrio a suspender debe pagar sí o sí el 30% del valor de la deuda como primer abono. Pero si ese abono lo hace hoy de forma voluntaria aceptamos desde 50 mil pesos. La ESPA ha implementado diversas estrategias para facilitar a los usuarios morosos cancelar la deuda y evitar cobros jurídicos. Maxilin, el aliado para la cocina. Producto con el mejor precio y la mejor calidad al alcance de tu bolsillo. Consíguelo en la tienda y supermercado más cercano. Apoya nuestra industria cesarense. Maxilin, no maltrata tus manos. Maxilin, es amigable con el medio ambiente. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.